No te importa que cambies de idea al final de la función Yo mañana guardaré mis besos en otra ciudad Me dijeron que no dijese te quiero por aquí Los problemas siempre vuelven como un imán a mí Hace el frío y el destino hasta aquí me devolvió Al mismo hotel donde te prometí la última vez una canción La última vez siempre fue mejor La última vez ver juntos salir el sol No, 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 no No soy como tú piensas, como tú quieres cuando tú quieras No voy a la velocidad normal, yo me dedico a la carretera No soy como tú piensas, como tú quieres cuando tú quieras Todo es cuestión de respiración, todo es cuestión de saber decir hasta la vuelta Puede ser difícil conocerme solo por mi voz El cansancio llega siempre en el peor momento Si te digo guapa no es que me muera por hacerlo contigo lento Aunque te cante al oído, aunque te muerda en el cuello No, 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 no No soy como tú piensas, como tú quieres cuando tú quieras No voy a la velocidad normal, yo me dedico a la carretera No soy como tú piensas, como tú quieres cuando tú quieras Todo es cuestión de respiración, todo es cuestión de saber decir hasta la vuelta No soy como tú piensas, como tú quieres cuando tú quieras No voy a la velocidad normal, yo me dedico a la carretera No soy como tú piensas, como tú quieres cuando tú quieras Todo es cuestión de respiración, todo es cuestión de saber decir hasta la vuelta Hasta la vuelta